¡Oh, chavales! ¡Vamos a reaccionar a otros mejores momentos de Rust! Ayer, amigos de la Metalurgia, ayer reaccioné también al raideo del Rich que me hizo, que me destrozó, nos destrozó la base completamente. Ayer hice 10 horas de directo en el Rust, farmeando a muerte. No sé cómo estará ahora mismo la base, la verdad. Ahora entraré, así que estoy en directo ahora mismo. Así que vamos a ver qué tal. Me estoy quedando sin voz por haber ganado por hacer la victoria con la skin de TheGrefg. La verdad que está en mi canal de YouTube, por cierto, en el 03. Así que nada más. Vamos a reaccionar, Fernando. Son recuerdos. Let's motherfucking go. Adelante. Vámonos. ¿Sobre qué hora está planeado que venga la pareja? No, no, ya, ya. Póngase a cocinar ya, caballero. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¡Son recuerdos! ¡Son recuerdos! ¿Qué es esto? ¡Son recuerdos! Vamos a ver, vamos a ver. Tengo pelos en los huevos. Gracias, Fall Out. What the fuck? ¡Ojo! ¡Oh, my God! ¡Mejores momentos de Golan! ¡Ojo, que intro, ¿no? ¡Parte 10! Vamos, Folita, era broma. ¡Pero bueno! ¿Pero ahí está, entro? ¡Es un especial 10 episodios! ¿Se llama una persona? ¡Especial 10 episodios! ¡Oh, qué maravilla! Pues tengo a la mejor persona de este país aquí, detrás de estas puertas. Entra, señora Aroya. A conocer... ¡Alesby! ¡Un aplauso para los dos, hombre! ¡Ole! ¡Ole! ¡Gracias! Bueno, ya veo que se empieza a rolear en el servidor, amigos. Empieza a haber rol en el servidor y eso no te lo voy a negar, que es gustoso. Es bastante gustoso para mí, amigos. Bastante gustoso. ¡No, no soy yo! ¡No soy yo! ¡No soy yo! ¡Es el hombre que está ahí delante! ¡No, no! ¡Es el otro! ¡Pip! ¡Pip! ¡Ander! ¡Ah! ¡Parece un poco Ghost! Eh... ¡El Ghast! ¡Perdón! ¡Ghost! ¡El Ghast! Tenemos un equipo de retrasados. ¿Y qué? ¿Por qué tienes besos en el casco, tío? ¿Qué has estado? ¿Hola? Disculpa, agarraste mis cosas. No, no te preocupes. Solo te he cogido el cráneo. Toma. Te devuelvo tu cráneo, tío. Dale. Gracias, amigo. Muy necesario. Mátalo, por favor. ¿Todo bien? Llegaron los autistas, bebé. Dígame. ¿Hola? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Necesita usted algo de... del barcoñote? ¿Del barcoñote? ¿El barcoñote? ¿Cómo que el barcoñote? ¿Qué es esto, tío? ¡El barcoñote? Dile que es una... El barcoñote. Escucha, esto no es una cabina aerótica, por favor. El barcoñote. Ese es el barcoñote. Si necesita algo del coñote, venga. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! El barcoñote. Pero, pero... Madre mía, pero Jager, tío. ¡Nuestra base, chicos! ¡Nuestra base! F en el chat por esta base. ¡Pero, tío! ¡Persita! ¡Chúpame la molla! Pero, tío... También está apostando que estáis todo el día... Todo el día metidos en el casino, tío. Está todo el día dándole a la ru... ¡Qué tonto! ¡Qué tonto, tío! No, el único enfermo eres tú, Orslock. Judith, un besillo, no me hace muchísimas gracias. Coño, qué susto. No puedo girar. ¿El Rich? No hay como versión opuesta, ¿sabéis? Un momento. Es... ¿Quién voy a hacer? Esto es maravilloso, tío. Esto es maravilloso, tío. Esto es maravilloso, tío. Maravilloso esto, ¿eh? Maravilloso esto, ¿eh? Como lata, como lata, si año, año... Ahora, año de lata. Año de lata. ¡Oh! ¡Creíble, creíble, creíble! ¡Jolalo! 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 ¡Jolalo, pelota, amigo! ¡Vean, que vayan bien! ¡Jolalo, puah! ¡Jolalo! ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande! ¡Come, come calabazas, perro! ¡Oh, es la piscina! ¡Come calabazas! ¡Toma, chaval! ¡Ojo el auror, eh! ¡Vaya aim! Espera, ¿eh? No lo quería matar. Vaya aim, ¿no? Mata cuando... No suele, increíble. ¿Qué pasa? ¿Qué le ha matado? ¡Ay, una mina terrestre! ¡Una mina! ¡Una mina! ¿Qué pasa, perra? Me voy a vestir. ¿Qué esperabas allí? Qué guapo está el cofre ese, ¿no? Al hombre de mi vida, pero veo que no ha llegado. ¿Por qué tu logo de Twitch es tu barba y tu pelo si no tienes pelo? Tener tengo, sobre todo en los huevos. ¡Ah! ¡Ah! Pues si hubieses hecho la barba y debajo los huevos, cabrón. Que queda más realista. ¡Ah! ¡Ah, no, no! ¡No, no, no! ¡Puedo aportar violencia! ¡Puedo aportar violencia! ¿Puedes aportar daño físico? Eh… Por supuesto, mira, mira. ¡Huelo! ¡Huelo! ¡Hostia puta! ¡Huelo! Vale, 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 mira, ven, ven, te voy a enseñar lo que he hecho, ven por aquí. Me he hecho… Mira, ven. ¿Por aquí? ¿Podéis entrar? ¿Y cómo ves? ¡Hostia puta! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hostia! ¡Hostia! A tomar por culo. A tomar por culo, la típica torreta, tío. Típica torreta, tío. ¡Ja, ja, ja! ¡No me lo toqué! ¡No me lo toqué! ¿O tú? Sí, sí, yo ahora lo cocino, yo me encargo. ¡Huelo! ¿Sobre qué hora está planeado que venga la pareja? ¡No, no! ¡Ya, ya! ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Puto cheto, tío! ¡No, he matado a Chusso! ¡Puto cheto, tío! ¡He matado a Chusso, tío! Ni lo he mirado, ya que me da igual. Muy buen. No te acordeas, serás rata. ¡Oh! Tío, los bots a veces son brutalmente increíbles, no fallan balas, eh. No fallan balas los bots a veces, es increíble esto, eh. ¡Lo juro! ¡Vas a perder! ¿Quién era ese? ¿Quién es? ¿Qué está pasando? ¡Triste! ¡Triste! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿En Nia? ¿Quién es? ¿En Nia? ¡Ah, es Violeta! ¡Joder! Parecía Nioh, eh. Parecía un poco Nioh, eh. No sé si mataros o dejaros de vivir. ¿Qué hacemos? ¡Hija de...! ¡F***! Barcon Jote. ¡No te vayas, por favor! ¡Rompe esta silla! ¡Me he quedado bloqueado! ¡Muy buenas! ¿Te puedes llevar mi caballo, pero...? ¡Hola, maestro! ¡Hola! ¿Puedes romper la silla, por favor? ¡No puedo bajar de aquí! ¿Qué dices? Vale, pero me llevo el caballo, ¿vale? ¡Ja, ja, ja! Sí, 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 quédate caballo. Hostia, pero estás de metal, tío. ¡Es muy dura! ¿Se ha quedado ahí pillado, en serio? Se va a romper, seguro. ¡No lo sé, tío! ¡Oh, gracias! De nada, man. ¿Cuánto tiempo llevó así? Toma, Jager. Te regalo esto, tío. Llevo aquí como 10 minutos. ¡Dios! ¡Hostia, muchísimas gracias por la chatarra! ¡Va, déjate de ti por sacarme de este bucle infinito! ¡No, no, no! ¡Venga, buen día! ¡Venga, tío, suerte! Puto Jager, tío. Ha sido como una quest secundaria, ¿no? Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! Una quest secundaria, es verdad, ¿eh? A ver si esto lo puedo hacer. Vamos a enfriar. Vale, momento... Ah, no, todavía no. No nos había enraideado ahí todavía. Lo he visto, lo he visto. Coge el teléfono, coge el teléfono. Dígame. Tú, cuando juegas una partida a un videojuego y pierdes, no te enfadas. Si piensas que es un juego, eres una mierda. Eres cierto, decírtelo. Eres una basura. Eres competitivo, no eres nadie. No vas a conseguir nada de la vida. Eres un peleador. Ese es el meme este, a ver si sale. Este es el meme de... El chocas... Pokémon. O sea, uy, Pokémon. Juego, ¿no? ¿Cómo es el momento...? Esto. Este es el equipo. Tú, cuando juegas una partida a un videojuego y pierdes, no te enfadas. Y piensas que es un juego, eres una mierda. Se ha hecho meme esto. Eso es lo que eres. Siento decírtelo. Eres una basura. No eres competitivo. No eres nadie. No vas a conseguir nada en la vida. Eres un perdedor. Siento mucho decírtelo. Es la realidad. Esto no es un juego. Nada es un juego. Esto que está aquí detrás de la cámara no es un juego. ¿Cómo que un juego? ¿Eres imbécil tú o qué te pasa? ¿Cómo que un juego? Yo cuando pierdo una arena me jode que flipas. Cuando pierdo una RBG me jode que flipas. Porque no es un juego. Somos 10 personas contra 10 personas. ¿Qué juego es este? Pregúntale a LeBron James si es un juego. Maldito ignorante de mierda. Pregúntale a LeBron James si es un juego, que igual te pega un tortazo. ¿Pero cómo que un juego? Un juego lo será para ti, que eres un noname de mierda que no ha conseguido nada en la vida. Para mí no es un juego. No te equivoques, eh. Creo que dice, tío. Mira que yo soy súper competitivo, pero, joder, llamar noname a la gente que le gusta jugar a videojuegos por jugar a videojuegos. Otra cosa es el modo competitivo, pero es que creo que está sacado de contexto esto, en verdad, eh. O sea, está hablando de competir, de competir, obviamente. Yo, si compito, voy a muerte y me rayo si pierdo. Y lo estáis viendo, ¿lo veis? Gracias por el prank, tío. ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Puto under, tío. ¿De dónde? Ok, perfecto. Bienvenidos ya a la Latino Gang. Vamos a celebrar con mi granada. ¡No mames! ¡La abrí! ¡Abre! 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 ¡Puta! 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 ¡Ay, Dios! ¡Qué liada! ¡Qué liada! ¡No, no, no, no! ¡Sóltala, amor! ¡Sóltala! ¡No, no, no! ¡La voy a soltar fuera! ¡Sóltala por afuera! ¡Sóltala por afuera! ¡Ya! ¡Ya la solté! ¡Ya la solté! ¡Ah! ¿No la has soltado? ¿Cómo? ¿Todos los ítems? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Pero qué me estás contando? O sea, no me lo puedo creer, pero si tenía comida. ¡Me cago en mi puta madre, tío! ¡No me lo puedo creer! ¿En serio, tío? ¡De verdad, tío! Puto y yo, Juan, me robó el caballo, tío. Madre mía, tío. Sí, lo sé, lo sé. Sé lo que está haciendo, sé lo que está haciendo, amigo. Tío, sé lo que está haciendo. ¿Cómo que gira que le meto un tiro, cabronazo? ¡Que no soy aroyito, hombre! ¡Ah, coño, hay otra persona! ¡Que es saroya! ¡Que es saroya! ¡Rubio, gilipollas! ¡Que no es saroya esta, coño! ¡No! ¡Rubio, cabrón! Tío, esta gente va a muerte ya, eh. Va a muerte ya, eh. Va a muerte ya, eh. Va a muerte ya, macho. Me mató una torreta suya y me dijo, pues, por cinco mil de... ¡Ah, se suscribió Celin! ¿Por doble mes? ¡Pero Celin! ¿Celin se suscribió por doble mes? ¿Pero Celin es folana? De toda la vida. ¡Celinga, celinga! ¡Qué chatarrilla! Te doy cosas. Pero es que... Me dicen 30 y no sé cuántas horas... ¡Vuelvo! Pero que eso lo hace para hacerse el difícil, en el caso. Pero es que ahora me ha dado un zarmeñazo con los pinchos. Entonces, ahora yo tengo aquí un dolor interno ya en el corazón. Pero que eso es como cuando tú eras pequeña... Cuando tú eras pequeña, pues, ¿no te tiraban de las trenzas y te levantaban la falda los niños y para dar por saco? ¿Eso es porque les gustabas? Por lo mismo. No sé que es un niño, en el fondo. ¿Dónde? Yo también levantaba faldas. ¡Claro! ¿Verdad que sí? ¿Sandy? Cuando te gustaba una niña le levantabas la falda. Mi Sandy supo que le gustan las niñas, ¿no? O sea, a ver, las niñas no me refiero. Las mujeres, ¿no? En fin. ¡Joder! ¡Claro! Que sí, que sí. Que se lo hace porque tiene mentalidad de niño. Bueno, que sepas que en el... En el... En la comuna. Caníbal, eres bienvenido y serás respetado. El tema con Perchita creo que ya es otra cosa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se queda ahí, tío? Es increíble. El hacha es brutal, ¿eh? El hacha es espectacular, amigos. Pues que no se puede lanzar la guitarra. Es psicópata, ¿eh? Es psicópata, es psicópata, ¿eh? Es psicópata, es psicópata, ¿eh? Es psicópata, chicos, ¿eh? Me da mucho miedo ese pibe, ¿eh? Qué miedo me da este tío, te lo juro. Me da un puto miedo brutal. Me da un puto miedo brutal. Pero brutal, what the fuck. What the fuck, loco. What the fuck, loco. Bueno, pues ya estaría, ya estaría. Muy mejores momentos, la verdad. No sé, molan mucho, tío. Molan mucho. Hay mucho, mucho, mucho contenido todos los malitos días. Y eso, la verdad, que está de puta madre.